Pasamos ya a la barrera de las 10 de la mañana, 16 minutos ya de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos ubicados en Cáceres San Martínez, frente a Plaza Independencia. Aquí está el edificio de cultura, donde hay una larga fila de gente esperando, ¿para qué? Para retirar su entrada para el musical Alicia en el País de las Maravillas. Mucha gente, bueno, la entrada es gratuita, es por eso que la gente se ha dado cita desde tempranas horas para esperar poder retirar su entrada. Son tres entradas que se entregan por persona. Este miércoles, hoy, se van a entregar las entradas de Alicia en el País de las Maravillas, el musical. Para poder disfrutar, obviamente, de este evento sin costo. La Secretaría de la Cultura es la que está entregando tres entradas por persona. La función será el día de mañana, mañana jueves 14, dos funciones a las 15 y otra a las 17 en el Centro Cultural Puente Blanco. Alicia el musical y mucha gente esperando para retirarse de entrada. Son tres entradas por persona las que puedan retirar, son gratuitas. ¿Cuántas entradas hay? La capacidad de lo que tiene que ver con la sala. Una vez que se complete la totalidad de las butacas, se detiene la entrega de entradas. Mucha gente, claro, expectante, tratando de conseguir su entrada. La entrada, recuerden las funciones mañana, hay dos funciones a las 15 y a las 17 horas. La entrada es libre y gratuita, es decir, en este caso la entrada la retiran, pero es sin costo, ¿sí? La entrada para el musical es sin costo, lo que tiene que ver con estas vacaciones de invierno y distintas actividades que se están programando. Esta es la fila de gente que hay en este sector. Hablamos de Calle San Martín, nosotros seguimos avanzando y podemos ver que la fila de gente continúa, da la vuelta aquí por calle 25 de Mayo. Donde están, obviamente, las mamis, los papis, intentando conseguir su entrada para el musical. Es importante el número de gente, recordamos que las entradas se entregan hasta cubrir el cupo o la capacidad de la sala. De allí se evaluarán próximas funciones para los próximos días, fin de semana, la semana que viene. Se irá evaluando el hecho de poder reiterar algunas funciones. Vamos a tratar de hablar con alguna de los vecinos. Buen día, muy buen día, ¿cómo le va? ¿Esperando por su entradita? Sí, sí, ahí estamos haciendo la fila para lograr la entrada. ¿Desde qué hora que están? Y debe ser una media hora, más o menos. ¿Es rápido? Sí, va rápido. Más rápido. ¿Tres entradas por persona? Esa, lo que tenemos entre mí es por persona. ¿Para la familia? Sí, para la familia, las nietas. Las nietas, muy bien, entretenerlas un poco en estas vacaciones de invierno. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, algunas de las personas que están aquí, esperando por su entrada también. Vemos a algunos papis. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿esperándote también por su entrada? Sí, también esperando. Bueno, ¿vino solo? No, estoy esperando la otra persona que venga también. Ah, también. Bueno, tres entraditas por persona para ir a ver el musical. Exactamente, vamos a ver. ¿Con la familia? Sí, sí. Bueno, recuerden que se pueden reiterar algunas funciones en los próximos días, así que si no, no tienen la oportunidad, pero creo que van a llegar a retirar su entrada. Hay funciones que se van a ir agamando también la próxima semana. Bueno, aparte de aprovechar que estamos acá... Bueno, ¿a quién le llegó? No, va a ser, 10 minutos. 10 minutos, bien. O sea, que es bastante ágil la entrega de la entrada. Sí, es ágil la fila, avanza bastante bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí está la gente que está esperando por su entrada. Tres entradas son las que se entregan por persona. Se podrían repetir, reiteramos, algunas funciones antes de que terminen las vacaciones de invierno. Alicia, el musical que se presenta en San Luis. Esto en el Centro Cultural Puente Blanco, donde reiteramos, de acuerdo a lo que tiene que ver con la afluencia de gente y demás, se podrán ir diagramando o reprogramando más funciones para los próximos días. Así que, obviamente, todo esto lo va analizando la gente de Cultura para poder ver la posibilidad de, reiteramos, dar nuevas funciones o programar nuevas funciones para los próximos días. Alicia, el musical. Mucha gente, muchos vecinos esperando para retirar su entrada en el día de hoy. Vamos a ver si sale más gente ya también con su entrada y demás. A ver si la podemos... Gracias por ti. A ver si podemos dialogar. Buen día, buen día. Hola. Retiramos su entrada allá. Bueno, a ver, ¿querés hablar? Hola, ¿cómo le va? ¿Contenta de que tiene su entrada allá? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está la entradita. Ahí está la entradita. Sí, Alicia, el musical. Mañana. ¿A qué hora vas a ir? ¿La primera función o la segunda? A la primera. A la primera. Mira, te veo allá entonces, ¿sí? Gracias. Gracias, hasta luego. Ahí está la gente, se va retirando a concentradita. Tres entradas por persona son las que pueden retirar. La gente que se ha dado cita a las 10 empezó la entrega de las entradas para el musical. Vamos a seguir de cerca a ver cuántas funciones más se van a dar y demás en las próximas semanas, en los próximos días, antes de que terminen las vacaciones. A ver, reiteramos esto, de acuerdo a la cantidad de afluencia, de gente, la concurrencia, se van a ir reprogramando nuevas funciones para los días venideros. Esto es hoy, esto es hoy, mañana es la función, recuerde, Alicia, el musical, son funciones que se van a dar mañana, hay dos funciones, una a las 15 y otra a las 17 horas en el día de mañana en el Centro Cultural Puente Blanco. Se va a dar otra función también a la hora de 19, el día 15, también en el Centro Cultural Puente Blanco, a la hora de 19, el 16 de julio también habrá otra función, el 17 estarán en Club Pringles, el 18 de julio en la escuela número 48 y continúa el cronograma. Obviamente todo esto lo vamos a estar ampliando en el diario digital de Radio Cadena Popular para que usted se entere las fechas, los horarios y demás, donde se va a estar dando la función de este festival que ha tenido mucha concurrencia, mucha relevancia en cuanto a lo que es el público, reiteramos, las entradas son gratuitas. El edificio de Cultura viene, retira su entrada, son tres entradas por persona las que se pueden llevar, el edificio de Cultura, ubicado aquí en Calle de San Martín, frente a la Plaza Independencia, aquí se hace la entrega de las entradas desde las 10 de la mañana, está previsto que esto se vaya realizando cuando se vayan desgramando, obviamente, los días de las funciones. Nosotros seguimos recorriendo las calles como las hacemos todos los días desde Radio Popular para mantenernos permanentemente informados a ustedes.